Cabalgaré toda la noche por una senda colorida Mis besos te daré en derroche de una manera algo atrevida Me aferraré de tus cabellos por no caer desde el alope Voy a vender a mis anhelos antes que el día nos sujecer Me perderé de madrugada para encontrarte mi abrazo Después de nuestra cabalgada me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante soy dominado por si dominó Me sentiré como un gigante o tan pequeño como un niño Y las estrellas del lugar se nos acercan para ver Y aún conserva su brillar después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora el sol espera por nacer Cabalgaré sobre tu cuerpo toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer cabalgaré sobre tu cuerpo Me aferraré de tus cabellos al galopar sobre tu piel Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré lleno de amor toda la noche Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo, mis besos te daré toda la noche, de una manera no atrendida. Te bailaré sobre tu cuerpo, te bailaré toda la noche. Gracias por ver el video.